Ayesa se funda en el año 1966. La funda mi padre en Sevilla y ya en su nacimiento era una empresa con una clara orientación a aportar valor a la sociedad. Rápidamente nuestro único activo somos las 12 más de 12.000 profesionales que trabajamos en Ayesa. Yo empecé como consejero delegado del grupo en su totalidad en el año 2019 y con un claro propósito de hacer que Ayesa pudiera crecer y consolidarse. Y con todas las capacidades que habíamos adquirido en nuestra labor en España, pues nos animó a decir que podemos ser relevantes también en el mundo internacional. Somos muy locales en todos los países donde estamos. Nos sentimos muy cómodos en el mundo de Latinoamérica, en Europa también y Oriente Medio. Pues supone un reto permanente pero que enriquece muchísimo esa diversidad dentro de la compañía. Estamos en un buen momento pero seguimos entendiendo que hay espacio aún para seguir creciendo. Está cerca de nuestros clientes, que nuestros clientes nos vean de verdad con un fuerte compromiso. Yo creo que son ingredientes necesarios para que en un mundo tan competitivo puedas resultar exitoso. Gracias por ver el video.